Ganando por fuera Fernández, mete ese tiro rasante la arquera. ¡Uy, cuidado! Cuidado que fue fuerte la capitana Maciotto. Quedó inconsciente la chica, la jovencita de Chile. Piden rápidamente la asistencia a Sebas. ¡Uy, lamentable esto! Lo que acaba de pasar en cuatro minutos. Una imagen muy fea. La pelota que derivaba en Fernández. Llega primero la guardameta y después de forma completamente accidental, cuando Fernández mete la pelota rasante, Maciotto que llega tarde, golpea con su botín en la nuca. Sí, en la parte posterior de la cabeza de la guardameta que quedó...